Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto, me da saludarlos a todos ustedes. Estamos a punto de arrancar un live después de muchísimo tiempo que no había yo conectado. Ya los tenía muy abandonados a toda la familia, mil disculpas. Pero bueno, a medida que se acerque el año, también incrementan los compromisos y las agendas se ponen súper apretadas. Y la verdad es que había sido bien, bien complicado poder hacer un espacio para conectarme con todos ustedes. Mal hecho de mi parte, desde luego yo admito toda la responsabilidad porque eso no debe de pasar. También, pero bueno, me quise hacer un huequito para poder estar con ustedes esta noche. Y bueno, de alguna manera ya hacer como que más continuos estos lives. Porque además de que a mí me encanta compartir con todos ustedes, ya que tengo la oportunidad de saludarlos en vivo. Cosa que no siempre puedo hacer. Bueno, pues también creo que es muy importante que estas herramientas, estas estrategias, pues sean compartidas para que todos podamos aprovecharlas, para que todos podamos ver esos cambios en nuestra vida. Que nos lleven a mayores niveles de bienestar, felicidad y productividad. Así que bueno, pues me da mucho gusto saludarlos a todos. Gracias. Ya se están empezando a conectar aquí en la sala. Váyame diciendo, por favor, desde dónde se están conectando para saludarlos. Ahí háganmelo saber de que me están escuchando a través de sus likes, sus corazoncitos. Y gracias, anticipadas, por compartir este programa. Si tú sientes que este programa le puede servir a alguien, bueno, compártelo. Porque bueno, quizá alguna persona esté buscando esta información y uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe. Tal vez en lo que compartimos podamos ayudar a alguien a tomar decisiones importantes que lo lleven a cambiar su vida. Así que amigos, pues, qué gusto, qué gusto. La verdad es que estamos aquí transmitiendo desde Lima, Lima, Perú. Y ya empieza a ser calorcito, ya se siente muy intenso el cambio de clima. ¿Cómo estás, Ivón? Gracias por estar con nosotros. Hola, hola. Gracias. Gracias a mis amigos que están conectando desde la Ciudad de México, desde mi bello país, México. Gracias a la comunidad latina que se encuentra en Estados Unidos, que también siempre nos acompaña. Personas que se encuentran también en Centroamérica, en la bella Centroamérica. Salvador, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Beliceo, Honduras. Bueno, tanta gente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Alice Escamilla, gracias también desde México. Gracias, paisanos. Y bueno, aquí en Sudamérica, mucha gente que se conecta aquí mismo en Perú, en Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil. Dije Venezuela, Venezuela. O sea, imagínate, muchas personas. Muchísimas gracias. Y muchas de ellas amigos entrañables de hace mucho tiempo. Y también amigos que se desvelan, que se encuentran en España, en Italia, en Japón. Hace mi favor, en Australia y tantos lugares. Bueno, la verdad es que encantado. Muchas gracias. Ernesto, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Luis y Ricardo, gracias por estar desde Puno. Stark y Nay, ¿cómo estás? Desde Baja California, desde Ensenada. Gracias. Casi, casi Estados Unidos, ahí en la frontera. Qué gusto saludarte, amiga. Y bueno, pues, ¿qué les parece que comenzamos con nuestro programa? Y que le quise llamar Suichea tu mente, porque creo que es un tema que a todos nos importa y a todos realmente nos puede ser muy útil. Y ya que mucho de lo que nosotros sufrimos en nuestra vida, pues, es derivado de nuestra incapacidad para poder direccionar nuestros pensamientos y emociones de manera adecuada. Y es por eso que muchas veces nos sentimos bloqueados, nos sentimos frustrados, nos sentimos deprimidos, nos sentimos incapaces de resolver las situaciones que actualmente nosotros estamos presentando. Recientemente, con una empresa minera muy importante aquí mismo en Perú, compartía algunos programas que creo yo que eran necesarios para desarrollar las competencias de liderazgo que son muy útiles en nuestro día a día. Como, por ejemplo, la negociación y el manejo de conflictos o el análisis de problemas y la toma de decisiones, ya que situaciones conflictivas y problemáticas siempre las vamos a enfrentar. Siempre nos vamos a enfrentar con situaciones que no nos gustan, con situaciones que nos ponen al límite, con situaciones que nos sacan de nuestras casillas. Y es cuando mayores recursos personales tenemos que desarrollar, porque si hay algo de lo que no nos vamos a salvar en esta vida es precisamente de esas situaciones conflictivas. Estela, ¿cómo estás? Carlos Camel desde Chile. ¿Cómo estás, amigo? Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectando en Argentina también. Gracias a todos mis amigos de por allá. Así que, switchea tu mente. Es decir, cambia la dirección de tu mente. Cambia de un polo a otro. Si antes pensabas de una manera, ahora piensa de otra manera. Y entonces, en ese switcheo realmente está el cambio de comportamiento que tú debes de realizar para que las cosas se empiecen a mover en tu vida. Así que, empezamos por esa definición, ¿no? ¿Qué es switchear, no? Cuando yo le puse este nombre a esta pequeña presentación, me preguntó, oye, Manuel, ¿pero cómo que es switchear? ¿Qué es switchear? Bueno, así como un switch, un interruptor de la luz, ¿verdad? Que cuando lo levantas se prende la luz y cuando lo bajas, pues se apaga la luz de la misma manera. ¿Te acuerdas de los joystick que utilizabas en el Nintendo? Y bueno, también, ¿no? O sea, tú le das para adelante y el monito se hace para adelante. Le das para atrás y así, izquierda y derecha. Es decir, ese manejo del joystick cambiaba la dirección o la trayectoria del muñequito que aparece en pantalla. Bueno, pues es exactamente lo mismo. Cuando tú switcheas realmente un pensamiento, estás cambiando de dirección. Estás reorientando tu pensamiento que antes iba hacia un lado y ahora ha cambiado y ahora va hacia otro. Y cuando diriges tu pensamiento hacia otro lugar, pues te encuentras con un nuevo mundo lleno de posibilidades, ¿verdad? De alternativas distintas. Empiezas a explorar caminos que ni si te habían imaginado. Empiezas a ver las cosas de una manera diferente. Y es ahí cuando viene realmente la transformación. Es ahí cuando realmente entran en acción los procesos de cambio que se van a ver reflejados en nuestra vida. Así que yo creo que es algo muy importante porque, como te decía, situaciones conflictivas y problemáticas las vamos a enfrentar. Pero el problema, como decía Arjona, no es el problema. El problema es la manera como permitimos que ese problema nos impacte. Es decir, la forma como nosotros interpretamos las circunstancias es lo que determina realmente la energía como les vamos a hacer frente. ¿Cómo ves la vida? ¿La ves como un reto o como un valle de lágrimas? ¿Cómo ves los problemas? ¿Con algo insuperable y algo que no se puede resolver o como un reto que te pone a prueba? Entonces, si tú te das cuenta, la orientación que le demos a nuestros pensamientos determina en buena medida la forma como vamos a enfrentar las situaciones. Y eso, y eso, bueno, de alguna manera es determinante en los resultados que nosotros tenemos. Por eso creo que es muy importante entender, bueno, ¿cómo es que se originan estos pensamientos? ¿Cómo podemos darle esa orientación y el efecto que tiene no solamente a nivel personal, sino en los resultados que tenemos? Entonces, fíjate, cuando tú, decíamos, cuando tú cambias el pensamiento, bueno, cambias de alguna manera los resultados. Y eso es algo que siempre buscamos en materia organizacional, en las empresas, ¿no? Yo cuando llego a las empresas, siempre la consigna es, Manuel, ayúdanos a cambiarles el chip a la gente, ¿no? O sea, como si cambiando el chip, o sea, si cambiamos el chip, es decir, cambiamos la información, ¿verdad? Bueno, pues obviamente la persona observaría otro comportamiento. A eso se refiere cambiar el chip. Yo no sé si habrá algún chip que te gustaría cambiar en tu vida, ¿no? Sí, sí, cámbiame el chip de pobreza por un chip de abundancia, ¿no? Cámbiame el chip de la inseguridad por un chip de confianza. Cámbiame el chip, ¿verdad? Y entonces te das cuenta, oye, sí, es cierto. Si yo tuviera otro programa que corriera en mi mente, seguramente que mi comportamiento sería completamente otro. Y al comportarme de manera distinta, los resultados serían radicalmente opuestos. Entonces, como que tiene mucho sentido, ¿no? Eso de cambiar el chip. Oye, sí, ¿verdad? Si tú eres capaz de cambiarle el chip a la persona, puedes cambiar su comportamiento. Claro, imagínate si fueras capaz de cambiar tu propio chip. No, hombre, olvídate, ¿no? Pero, ¿se puede cambiar el chip? ¿Las personas cambian? Es una pregunta que siempre me hacen, ¿no? Generalmente cuando yo voy a las empresas y decimos, no, que hay que cambiar la actitud, hay que cambiar, no sé qué, y hay que cambiar. Y dices, oye, ¿pero la gente cambia? O sea, ¿tú qué piensas? ¿La gente cambia? Y bueno, hay como que muchas teorías, ¿no? Que de pronto se confrontan unas con otras y de pronto entramos así como que en discusiones. No, la gente no cambia, la gente se transforma. No, la gente no cambia, la gente evoluciona. No, que la gente... O sea, sí, o sea, de repente como que tenemos palabras que suenan muy bonitas y nos resistimos a la idea de pensar de que el cambio es algo bueno. De hecho, bueno, hay que ser honestos. Por ejemplo, hay algunos modelos psicológicos, como por ejemplo el de Rosenberg y Robland, en 1960, que de alguna manera intentaron explicar este proceso de transformación del ser humano y llegaron a un aspecto, y le llamaron el modelo tripartita de la conducta, muy parecido a la teoría racional emotiva de Albert Ellis, que es considerado como uno de los grandes psicólogos del siglo XX. Y Rosenberg y Robland decían que realmente las personas, agárrate, agárrate, no cambiamos. Solamente nos adaptamos mejor a las circunstancias que se nos presentan. ¿Cómo? O sea, las personas decían Rosenberg y Robland, no, discúlpame, pero las personas no cambian. Simplemente se adaptan mejor a las circunstancias que se enfrentan. Y lo hacen a través de tres componentes importantes. Un componente o una respuesta es un componente cognitivo. Es decir, lo que la persona piensa, las creencias que nosotros tenemos con respecto a algo. El otro componente o respuesta es una respuesta evaluativa o emocional. Es lo que nosotros sentimos con respecto a eso, a lo que nos estamos enfrentando. Y hay otro aspecto importante, el otro componente o la tercera respuesta, que es la respuesta conductual. Es decir, el comportamiento que nosotros observamos, las intenciones que tenemos de actuación, frente a eso, a lo que nos estamos enfrentando. Es el factor tripartita. Fíjate, lo que pensamos, lo que sentimos y cómo nos comportamos. Y estos tres elementos que crees, ¿sí? Son los componentes de la actitud. O sea, ya estamos develando el misterio, ¿no? El misterio. Entonces, la actitud tiene que ver con tres cosas, ¿sí? Tiene que ver con cómo te representas lo que está pasando, las emociones generadas partiendo de esa representación interna y la conducta que presentas, que finalmente es lo que impactamos en nuestro entorno. Por eso entendemos realmente que una persona con una actitud positiva se conduce de una manera distinta que una persona con actitud negativa, ¿verdad? Y eso es perfectamente observable. ¿Es observable por qué? ¿Porque observamos lo que piensa? No. ¿Porque observamos cómo siente? No. ¿Porque observamos su conducta? Sí, exactamente. La conducta es lo único que podemos observar, es lo único que registramos. Y la conducta, o no nos damos cuenta, si presenta conductas más adaptativas, más positivas, más proactivas, más productivas, ¡ay, entonces, ¡ay, qué buena actitud! Esta persona da las gracias, esta persona colabora, esta persona coopera, esta persona sonríe, esta persona da los buenos días, ¡qué buena actitud tiene! ¿Cómo sé que tiene una buena actitud? Pues mira cómo se comporta, ¿no? Pero si vemos que es una persona renegona, que no apoya, que no coopera, que de todo se queja, que siempre se está, ¿no? Que está con el señor fruncido, que nunca da las gracias, que nunca da los buenos días, que siempre se ha ido, ¡ay, entonces decimos, oye, qué pésima actitud tiene este tipo! Oye, ¿cómo sabes? O sea, ¿acaso ves lo que piensa? No. ¿Acaso ves lo que siente? No. Entonces, ¿cómo sabes? Pues mira cómo se comporta. Entonces, el comportamiento es un reflejo de lo que pensamos y de lo que sentimos. Entonces, decimos que la actitud es una expresión de nuestros sentimientos reflejado en la conducta. ¡Wow! ¡Qué bonito lo dije! ¡Qué bonito lo dije! Pero así es. Entonces, ¿cómo podríamos cambiar realmente nuestra actitud? O sea, tú piensa, por un momento, si nosotros cambiáramos nuestra actitud, ¿cambiaría nuestro comportamiento? Oye, ya vimos que sí, ¿no? Claro, cambiaría nuestro comportamiento. Y si cambiara nuestro comportamiento, ¿cambiarían nuestros resultados? Si de pronto fueras una persona más optimista, más amable, más colaborativa, si fueras una persona que tuviera la intención de resolver los conflictos de una forma positiva, que fueras una persona que se acercara a las personas con el sincero deseo de apoyarlas y colaborar con ellas, ¿se notaría en tus resultados? ¿Se notaría en las amistades que generarías? ¿Se notaría en tus niveles de felicidad? Sí, yo creo que sí. Entonces, una buena actitud, obviamente, se refleja en todo lo que forma parte de nuestra esencia, de todo lo que nosotros somos, de todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros tenemos. Fíjate qué importante. Así que, cuando tú cambias lo que tú piensas, cambias lo que tú sientes. Y cuando tú cambias lo que tú sientes, en ese momento te lleva a cambiar lo que tú haces. Y al cambiar lo que tú haces, exactamente, estás cambiando lo que tú obtienes. Así que pareciera que todo el secreto se encuentra en los confines de nuestra mente. Creo que todo el secreto se encuentra en los confines de nuestros pensamientos. Ahí se encuentra en los talleres de la mente. Por eso creo que Buda, Siddhartha Gautama Buda, ya por el siglo VI antes de Cristo, el iluminado, decía, somos el producto de todo lo que hemos pensado. Somos el producto de todo lo que ha encontrado cabida en nuestra mente. Por eso nos encontramos haciendo lo que actualmente hacemos. Si quisiéramos que nuestra vida fuera distinta, tendríamos que empezar a transformar lo que se está generando en el reino de nuestra mente. Y ese es el gran reto. El gran reto. Y lo hemos escuchado muchas veces, pero ahora sabemos por qué. Ahora tenemos más información que nos ayuda a darnos cuenta de la importancia realmente que tiene la actitud y el papel que juegan nuestros pensamientos en ella. Fíjate, qué fuerte es todo esto. Así que efectivamente, para poder entender este proceso, creo que tenemos que entender la relación que existe entre dos unidades fundamentales que forman parte de quienes somos nosotros. Por un lado está nuestro cerebro y por otro lado está nuestra mente. Lo he dicho muchas veces, pero lo voy a volver a repetir porque si por si acaso se te olvidó o alguien es la primera vez que entra a este like, pero lo voy a decir. El cerebro es la parte física, la parte tangible, la parte que podemos observar, tocar, localizar. Es decir, ¿dónde está el cerebro? Acá. Todo el mundo hemos visto una foto del cerebro, sabemos dónde está, hemos tenido clases de anatomía. Ah, el cerebro es acá. Ok, ahí está el cerebro. Lo hemos podido ver en alguna foto, la gente lo ha podido tener en sus manos, lo hemos podido pesar. O sea, el cerebro es algo físico, algo tangible. Es el hardware, ¿verdad? Es el lugar donde ocurren las cosas. Sin embargo, sin embargo, la mente, la mente no es algo tangible. La mente más bien es como que algo abstracto. La mente es como que algo que nadie ha visto. Nadie ha visto una foto de la mente, ¿no? Nadie. Nunca la hemos podido registrar. Es más, cuando decimos, ¿dónde está la mente? Pues nos imaginamos que está acá, ¿no? Porque sentimos por alguna extraña razón de que acá están los pensamientos. Pero cuando escuchamos voces en nuestra cabeza, dicen, ah, alguien me habla. Es mi mente que me está hablando, son mis pensamientos. Pero fíjate qué cosa nada extraña. Porque si bien ahí imaginamos que está, pero por más que hemos explorado nuestro cerebro, no hemos encontrado dónde está la mente. Y si no encontramos la mente, mucho menos hemos encontrado al pensador. O sea, al que opera la mente. ¿Dónde está? Bien sabe, ¿no? No lo sabemos. Hay algunos científicos como Daniel Siegel que dice que la mente no está exclusivamente dentro de nuestra cabeza, sino que se expande fuera de ella y llega a conectar con las mentes de otras personas que forman parte del campo cuántico que compartimos. Entonces, y es un poquito cercano a las teorías de Carl Gustav Jung cuando hablaba del inconsciente colectivo. Es decir, que mente es el conjunto de información que compartimos, que aportamos y que recibimos en el campo cuántico. ¡Wow! Entonces la mente es mucho más grande de lo que yo me llego a imaginar. Bueno, pues mente y cerebro trabajan en conjunto para generar resultados. Entonces, fíjate, o sea, cuando yo genero un pensamiento, inmediatamente se activa, se activa el cerebro. Y en ese momento, cuando la mente aporta esa materia prima, el cerebro es el que se encarga de procesarla, esa información, en un montón de cadenas de aminoácidos llamadas neuropéptidos o drogas endógenas. Esos neuropéptidos son los encargados de llevar la información por los canales dendríticos de nuestra capa cortical. Ahí se entrelazan las neuronas y van generando los mapas de pensamiento que liberan esas drogas endógenas y nos llegan a hacer sentir el producto de eso que pensamos. Así que, tanto los neuropéptidos como los receptores determinan nuestros estados de ánimo y sus reacciones fisiológicas. O sea, en cristiano, lo que sentimos, dependiendo del neuropéptido que se genere, bueno, pues será la sensación que yo tenga. Si libero un neuropéptido de alegría, bueno, pues sentiré alegría en mi corazón. Si libero un neuropéptido de celos, pues no te llego a decir lo que pueda pasar. Si llego a liberar un neuropéptido de miedo, pues imagínate nada más cómo me siento. Entonces, fíjate qué interesante, porque cuando se libera esa energía, porque vamos a decir que esas emociones, ya dije, se esfolié, sí, dije, ¿no? Que los neuropéptidos son las emociones. Bueno, esas emociones que se liberan en la capa córtica no se quedan ahí, no. Sino que fluye por el torrente sanguíneo y llegan hasta los receptáculos de las membranas citoplasmáticas de nuestras células. Fíjate, a ver, repítelo, ¿no? Entonces, es por eso que las emociones las sentimos en el cuerpo, ¿sí? Entonces, cada vez que yo tengo una emoción positiva, negativa, la siento en el cuerpo. Es cuando decimos, ay, o sea, la tensión la siento en los hombros y en el cuello, ¿no? Y la siento tan grande que me llega a doler, ¿te das cuenta? Imagínate nada más, ¿no? Y que el enojo, el enfado, me das de cuenta que siento que me hierve la sangre. O cuando estoy muy nervioso, me tiemblan las manos. Efectivamente, entonces, las emociones las sentimos en el cuerpo. Entonces, fíjate qué interesante esto, ¿no? Cada vez que yo libero esa emoción, y que es así, o sea, es en un instante, ¡pau! O sea, rápido. Es una reacción. Se dice, fíjate qué interesante, se dice que la energía emocional es más rápida que la velocidad del pensamiento. Sí, sí, por eso primero sentimos y luego pensamos qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, primero, o sea, primero reaccionamos y luego pensamos qué fue lo que pasó. De hecho, cada vez que nos enfrentamos a una situación, primero se libera el neuropéptido. Obviamente, para activar los mecanismos de ataca o huye inmediatamente, las amígdalas cerebrales toman la información. Fíjate qué interesante. Y las amígdalas cerebrales tienen que tomar una decisión en fracciones de segundo hacia dónde van a enviar la información que acaban de recibir. ¿La envían a la capa reptiliana para reaccionar o la mandan a la capa cortical para pensar? Por si las dudas, en muchas ocasiones, la amígdala, o sea, imagínate, por ejemplo, la amígdala, con el neuropéptido del miedo, con la emoción del miedo, la amígdala puede reaccionar a una velocidad inferior a los 100 milisegundos. Así, no, o sea, antes de que otra cosa pase, tú ya aventaste algo, golpeaste algo, saliste corriendo, antes de enterarte qué fue lo que pasó. Y obviamente después la amígdala lo que hace es regresa a la información, a la capa cortical para pensar las cosas. Por eso, a veces primero hacemos algo y luego nos arrepentimos, ¿no? ¿Te ha pasado? ¿No? Ay, pero ¿por qué hice esto? Ay, yo y mi bocota. Ay, ya hice algo de lo que me arrepiento. Claro, lo que pasa es que no somos conscientes de eso que está pasando, porque la velocidad a la que se mueve la amígdala es muy grande, ¿no? Muy, muy grande. Entonces, fíjate qué importante. Esto es fundamental porque nos ayuda a entender que si bien las emociones se disparan mucho antes que el pensamiento y las emociones empiezan a generar cambios en nuestro cuerpo mucho antes de que pase algo, de que sepamos qué pasó, bueno, pues esas emociones, o sea, se segregan así en una fracción de segundo. Pero, ¿qué pasa si yo esas emociones, esas emociones le añado un componente emocional, un componente cognitivo, perdón, un componente cognitivo? Es decir, yo pienso sobre la emoción y yo digo, a ver, a ver, a ver, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué me está sucediendo? ¿Por qué me siento nervioso? ¿Por qué me estoy preocupando? ¿Por qué me siento tan celoso? Cuando empiezo a preguntarme, es decir, cuando empiezo a racionar la emoción, le pongo un elemento cognitivo, entonces la emoción empieza a transformarse y esa emoción, dependiendo de lo que yo piense, se transformará en una emoción positiva o en una emoción negativa. Y entonces, esa emoción ya no es una emoción, ya es un sentimiento. Así es, decimos que una emoción de largo plazo, gracias al pensamiento añadido, se convierte en un sentimiento. Hay que entender que las emociones que se disparan en nuestro cuerpo, pues son por impactos que muchas veces nosotros percibimos de manera automática a través de los receptores de nuestro cuerpo. Y no solamente se procesan en el cerebro, hoy día sabemos que hay una conexión muy fuerte entre las neuronas del corazón, las neuronas del tracto digestivo y las neuronas de nuestro cerebro. A ver, espérate, o sea, ¿me estás diciendo que tenemos neuronas en el corazón? Sí. ¿Y tenemos neuronas en el tracto digestivo? Sí. Es por eso que muchas veces las cosas las sentimos en las tripas, ¿no? Sí. Ay, como que no, algo sentí yo acá, ¿no? Sí. O las sentimos en el corazón. Tengo una corazonada, claro, ¿no? Entonces, muchas veces no sabemos a qué se refiere eso, porque tenemos que interpretar la información. Es decir, la comunicación que existe entre las neuronas del tracto digestivo y las neuronas del corazón tienen que llegar a la capa cortical para poder racionalizar lo que estamos pensando. Y es ahí donde interpretamos esos impulsos intuitivos. Se dice, hay mucha gente que incluso llega a pensar que la intuición no se encuentra acá en el tercer ojo. No, no, no. Se encuentra en la panza, en las tripas. Es ahí donde recibimos los primeros impulsos sobre situaciones que no conocemos. Dice Estela, tengo una riñonada. Póngase seria, por favor. Estoy yo acá con mis datos científicos y ahora resulta. Entonces, fíjate. Bueno, a ver. No, no, se vale, se vale. Entonces. Dependiendo del pensamiento que yo genere, será el rumbo entonces que siga la emoción. Si yo, por ejemplo, me peleo con mi pareja. No, no, que sí, que no, no sé qué. Y me quedo pensando en el pleito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que mi cerebro no sabe realmente si el pleito ya se acabó o si lo estoy recordando. Mi cerebro solamente funciona con la información que le da la mente. Y si la mente le está recordando todo el tiempo el pleito que tuvo, pues el cerebro se encarga de estar emitiendo esas drogas endógenas, esos neuropéptidos. Y recuerda que no se quedan acá, sino que llegan a nuestro cuerpo. Por eso nos sentimos y nos sentimos mal y no sé qué. Y tanto tiempo en nuestro cuerpo, pues llegan incluso, llegan incluso a afectar nuestras células a tal grado que toda esa energía se transforma en alguna enfermedad psicosomática. Por eso llegamos a somatizar tantas emociones. Y entonces tenemos gastritis, tenemos problemas cardíacos, tenemos problemas de, sí, así es, ¿por qué? Por emociones no procesadas o mal procesadas. Ahora, eso también, ¿sabes qué pasa? Que no solamente ocurre si nosotros recordamos las cosas, sino incluso si también nos las imaginamos. Ya estoy pensando en el pleito que voy a tener con mi pareja, ¿no? Ya estoy, no, ya me imagino, llegando, me voy a pelear. No quiero ni llegar a la casa porque ya me imagino las broncas, ¿no? Así. Entonces, obviamente, mi cerebro dice, ¡Uy, Dios, este güey se la pasa peleando todo el rato, cabrón! Y entonces sigue segregando, sigue segregando la droga endojana. Y es por eso que las personas estamos ya sea atrapadas en situaciones, vamos, negativas que ocurrieron en nuestro pasado. Y entonces todas aquellas frustraciones y aquellos rencores, resentimientos o culpas, que son situaciones que se encuentran en el pasado, pero que por nuestra persistencia del pensamiento siguen estando ahí, pues las seguimos teniendo acá. O personas que están llenas de ansiedad, angustia y miedo por cosas que todavía ni pasan, que están en el futuro, pero siguen siendo parte de su estado emocional. Y, obviamente, si tú no escapas de esa ilusión, pues quedarás atrapado en el mundo de la ilusión, como yo lo llamo, ¿no? Así que, pues sí, mucho de lo que nosotros sentimos, pues tiene que ver con la dirección que tienen nuestros pensamientos. Nuestras emociones están ahí para ser sentidas. O sea, nuestras emociones es nuestro GPS personal. Nos están indicando en todo momento de que algo está pasando. Pero dependiendo de las circunstancias a las que nos enfrentemos y de la acción del pensamiento, podemos realizar el cambio, el cambio alquímico, la transmutación de la energía para cambiar la energía emocional de lo que nosotros estamos presentando. No podemos hacer nada por las emociones, no. ¿Por qué? Porque están ahí, son reacciones involuntarias y están ahí para avisarnos, y están ahí para ser sentidas. Pero sí podemos hacer mucho por los sentimientos. ¿Y cómo lo hacemos? A través del pensamiento. De ahí decimos entonces que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Eso decía Siddhartha Gautama Buda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú persistes en la acción negativa del pensamiento, esa energía negativa seguirá estando en ti. Te acompañará durante todo el tiempo que persiste el pensamiento, socavando tu energía, minando tu actividad personal, ¿no? Es restregándote en todo momento de que no eres capaz, no puedes, o anticipando futuras derrotas o infortunios. Y eso, amigo, amiga, pues no es vida, ¿verdad? Entonces, la gran pregunta, ¿podemos sentirnos mejor? ¿Podemos adquirir mucho mayor poder personal, tomar mejores decisiones, ser capaces de cambiar el rumbo de nuestra vida para que nosotros nos comportamos de una manera mucho más positiva, mucho más diligente, mucho más capaz? ¿Se puede? Bueno, la pregunta entonces iría en otro sentido, ¿no? ¿Nosotros podemos cambiar el rumbo de nuestros pensamientos? Sí. ¿Es fácil? No. No, no es fácil. Hola, Elvira Teráfri, señor. Gracias desde... ¿Qué haces en Utah? Tú estabas en Mexicali. Pero igual te saludo con mucho gusto. Gracias. Qué bueno que te veo. Gracias. Entonces, fíjate nada más. O sea, fíjate. O sea, no es tan sencillo cambiar el rumbo de los pensamientos. Es posible, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque a los seres humanos como que nos encanta aferrarnos a las situaciones que nos hacen sentir. Somos adictos. Somos adictos a las emociones, ¿no? Entonces nos aferramos a aquellas circunstancias que nos hacen sentir, ¿no? O sea, es que me hace sentir vivo. Por eso sufro. ¿Por qué? ¿No? ¿Y a poco no? Y es como que muy latino el sufrimiento como que es muy nuestro, ¿verdad? Nos deja la novia. Nah, hombre. Te pones ahí tu CD, tu playlist de José José, ¿no? Te agarras tus galletas de soda y te cortas las venas. Y estás recordándote todo el tiempo porque te encanta el sufrimiento. O sea, como que nos gusta el sufrimiento. Escúchate las canciones. O sea, todas hablan de traición, muerte, engaños, cuernos. O sea, es impresionante. ¿Por qué? Porque creo que es mucho mejor para las personas sentirnos, aunque sea mal, que no sentir nada. Entonces mucha gente, pues por eso se aferra. Y las canciones tristes, de dolor, de pérdida, de infidelidades, de abandono, de rechazo, como que remueven, ¿verdad? Esas huellas o esas heridas emocionales y nos hacen sentir vivos. Mal, pero por lo menos vivos. Y, imagínate, ¿no? Pero así es. Entonces, ¿podemos cambiar? Sí, sí podemos cambiar. Voy a compartir contigo algunas herramientas así rápidas, rápidas, así como para que puedas inmediatamente en acción y que veas los resultados en tu vida. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Sí? ¿Nos animamos? Susan Avalon, mi gran amiga desde España. Qué gusto verte. Gracias por estar aquí con nosotros. Te abrazo con todo mi cariño. Gracias. Gracias también a todas las personas que nos están viendo en otros países. Díganme de dónde nos ven para poderlos saludar. Yo sé que hay gente que nos está viendo en Argentina, gente que nos ve en Bolivia, gente que nos ve en Uruguay, en Paraguay, gente que está en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, aquí mismo en Perú, está en Panamá, Costa Rica, El Salvador, gente que está en Puerto Rico, gente que está en República Dominicana, en Nicaragua, en Honduras, Belice, gente que se encuentra también en, bueno, obviamente en México, Estados Unidos, Canadá, gente que nos ve en Australia, en Japón. El otro día me saludaban desde Israel. Imagínate, Portugal. Tenemos gente que nos saluda, gente que se encuentra obviamente en España, como Susan. Mayres Camilla, que nos saluda desde Estados Unidos. Gracias. Gloria Gómez, mi gran amiga desde Tepeji de Río. Bueno, gracias a todos mis amigos en Tepeji de Río. Bueno, luego me dicen, ya Manuel, muchos saludos, muchos saludos. Bueno, ¿y qué son mis amigos? Y además es mi life y yo hago lo que me da la gana. Así que lo más importante es saludar a mis cuates, ¿no? Y eso es lo que hago siempre. Así que, amigos, bueno, vamos a ver algunas recomendaciones básicas, esenciales, para poner en práctica todo eso. Y obviamente me voy a apoyar en la programación neurolingüística, porque es la disciplina que a mí me gusta mucho y que produce resultados así inmediatos y que es muy sencilla de manejar. Y la primera estrategia que comparto contigo se llama manejo de submodalidades. ¿En qué consiste esto? Mira, todas las experiencias que nosotros tenemos en nuestra vida, nos las representamos en el teatro de nuestra mente de una manera muy personal. Así como si fuéramos los Steven Spielberg de nuestra propia historia, pues nos imaginamos las escenas con colores, personajes, posiciones en el escenario, iluminación, hasta banda sonora, ¿no? Hay gente que hasta le pone la banda sonora a su propia historia. Así que identifica aquello que te molesta y que tú quieras cambiar. No, Manuel, lo que pasa es que yo me siento muy inseguro cuando inicio una relación amorosa porque me han lastimado mucho y tengo miedo de que eso me vuelva a pasar porque me han engañado mucho y ya no creo en el amor. Y no, ah, entonces, ok, pero sí quisiera tener una nueva relación, pero no puedo por eso porque cada vez que inicio me acuerdo de todo lo que me pasó. Y dices, ok, muy bien, entonces, ¿podemos trabajar eso? Sí, vamos a hacer una cosa. Imagínate aquello que tú deseas cambiar, ¿no? Por ejemplo, deseas cambiar el hecho de que sientas temor y sientas inseguridad cada vez que tú inicias una relación amorosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Bueno, pues porque me engañaron, ¿bien? Porque me fueron infiel y porque yo aposté todo por esa persona y al final salí traicionado. Qué grueso, ya parece un episodio de La Rosa de Guadalupe, ¿no? Pero bueno, entonces, imagínate, imagínate, por ejemplo, esa situación, ¿no? Entonces, trata de imaginarte en tu pantalla mental esa situación, tal y como fue. Imagínate que estás delante de esa persona. Por favor, identifica todos los elementos de la imagen. ¿Es de día? ¿Es de noche? ¿Estás en una casa? ¿Estás en un parque? ¿Dónde te encuentras? Imagínate, por favor, qué ropa llevas vestido. ¿Hace frío? ¿Hace calor? ¿Escuchas voces? ¿Te dices algunas palabras? Identifica si tú estás viendo la escena con tus propios ojos o si la estás viendo desde otro lugar. Identifica todo eso. Identifica, muy importante, el cómo tú te sientes. ¿Cómo te sientes en ese momento? Trata de identificar y en qué parte de tu cuerpo sientes esas emociones. Cuando tengas toda la información ahí, cuando tengas todos los datos, toda la estructura de la escena, vamos a cambiar algunos elementos de la imagen, ¿no? Algunos elementos de la experiencia. Muy bien, ok, ok, muy bien. No, ¿cómo te sientes? Podrás decirme que a lo mejor, no, yo me siento triste, deprimido, me siento como que golpeado en mi autoestima, siento como que no valgo o no soy apreciado y siento como que un peso en el pecho que me ahoga. Ok, muy bien, siente todo eso. ¿Ya lo tienes? Ok. Ahora imagínate, cuando yo haga así, vas a cambiar y vas a poner música triunfante, la de Rocky Balboa, ¿sí? Cuando yo haga así, cuando yo haga esto, va a entrar la música de Rocky Balboa. Y en ese momento vas a sentir como esa opresión en el pecho se va a convertir en energía. Energía que te haga sentir mucho más vigoroso, mucho más vigorosa, mucho más empoderado, mucho más capaz. vas a sentir como la sangre va a empezar a llenar cada una de tus arterias y te vas a sentir con mucha energía y mucho poder eso va a hacer que aumente tu confianza vas a sentirte como que vas a levantar tu rostro, tu barbilla te vas a sentir mucho más capaz, mucho más empoderado saber que si bien fue una situación triste en tu vida pero eso en lugar de hacerte caer te fortaleció, te hizo madurar te hizo valorarte más como persona y valorar más las cosas que tú quieres y definir muy bien el tipo de persona que tú quieres para ti más adelante ¿listo? ¿lista? ahora ok, escucha la música de Rocky siente como las cosas empiezan a cambiar siente como la energía empieza a llenarte piensa, piensa por favor y siente como la energía empieza a cubrir todo tu cuerpo como se esparce, siente como empieza incluso a escaparse por dentro de tu cuerpo e ilumina todo lo que se encuentra afuera entonces tu mente empieza realmente a ver los cambios ya no ves las cosas desde una manera negativa sino como algo que tuvo que haber sucedido para que tú crecieras y te desarrollaras evolucionaras y cambiaras mantén la imagen manténla, disfrútala, gózala siéntela en todo tu ser ¿ven? haz una respiración profunda y exhala ok muy bien eso ¿qué pasa? las experiencias nosotros las creamos de acuerdo a un conjunto de elementos que en programación neurolingüística le llamamos submodalidades las submodalidades derivan de tres modalidades la modalidad visual, lo que vemos la modalidad auditiva, lo que escuchamos y la modalidad kinestésica, lo que sentimos bueno, pues las submodalidades por ejemplo es brillo, color, distancia, longitud luego las submodalidades auditivas pues son tonos graves, bajos, volumen alto, silencio, música las submodalidades kinestésicas es frío, calor, pesado, denso entonces cuando yo empiezo ¿vieron eso? cuando yo cambio las submodalidades empiezo a alterar la receta de cocina que yo tengo para esa experiencia es como si tú quieres hacer pastel de chocolate y entonces tienes, ya sabes, la harina, el betún huevos, mantequilla, leche y todos los ingredientes, ¿verdad? y obviamente chocolate pero si tú en vez de chocolate dices, ay no encontré chocolate, encontré fresa pues ya no fue pastel de chocolate ahora fue pastel de fresa, ¿no? no hubo, entonces hubo vainilla pues ahora será un pastel de vainilla o sabes qué, que pues no hubo huevos le vamos a poner de, en vez de huevos de gallina huevos de codorniz pues salió, pero no salió como la receta original es decir, tú cambias los elementos los componentes de la experiencia y cambias la receta como si se tratara de un pastel igualito entonces ya no la sientes igual de eso se trata, ¿verdad? entonces la pregunta no es ¿qué te pasó? lo importante es ¿cómo te gustaría sentirte con aquello que pasó? esa es la pregunta y entonces al cambiar las submodalidades empiezas a transformar la experiencia ¿cambió lo que pasó? no, no cambió pero cambió la manera como yo la recuerdo cambió la manera como a mí me está impactando y va a cambiar la manera como yo voy a vivir esas situaciones en el futuro próximo y entonces la próxima vez que yo conozca a una persona con la cual me encantaría entablar una relación más personal no, hombre pues saca rock y maestro o sea, inmediatamente va a cenar la música de Rocky ¿verdad? y me voy a sentir empoderado capaz lleno de energía de fuerza o sea, hasta voy a crecer creo o sea, es de eso se trata de eso se trata de poder afrontar las situaciones con mucho mayor éxito ¿bien? ese Mario Eugenia López el gatito de Fer sí, exactamente es Cleo que aquí estaba ok muy bien entonces manejo de sus modalidades es bien importante te das cuenta por ejemplo ¿no? o sea yo siempre le pongo mucho este ejemplo tú vas al cine a ver una película de miedo por ejemplo y tú das cuenta ¿cómo son las escenas de miedo? ¿cómo son? generalmente son en lugares oscuros ¿verdad? la música ¿cómo es la música? porque tiene música tun, 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 tun ¿verdad? ¿sí? así es la música la escena generalmente es oscura generalmente es en un sótano en una caverna o en un cementerio o sea nunca vas a ver nunca vas a ver una escena de terror a plena luz del día en la plaza de armas y con música de mariachi nunca o sea ¿a quién le da miedo eso? a nadie entonces el director maneja las submodalidades de una manera brillante maestra para crear los estados de ánimo necesarios en el espectador lo mismo pasa contigo entonces altera las submodalidades para que cambie la experiencia y suchez inmediatamente tu pensamiento ¿qué te parece? wow ¿no? ok vamos a ver otra técnica otra técnica que quiero compartir contigo y esta técnica se llama concéntrate en el aquí y en el ahora así es y el mindfulness como tú sabes una de mis herramientas favoritas y creo que ahí radica mucho del sufrimiento de los seres humanos ya que el sufrimiento real no se encuentra no se encuentra en el presente sino que se encuentra así es en un lugar que no es el presente se encuentra ya sea ya sea en el pasado o ya sea en el futuro pero nunca aquí y ahora jamás entonces mucha gente sufre por eso sufre porque no puede deshacerse de su pasado no Manuel es que me hicieron es que me engañaron es que me traicionaron me abandonaron y está atrapada en el pasado ¿no? o vive llena de miedo no es que yo sé qué voy a hacer no qué va a pasar y qué tal qué sucede y que pierde el trabajo o sea wey todavía no pasa es más muchas de las preocupaciones que tú tienes ni siquiera van a pasar ni siquiera o sea generalmente hay personas que tenemos la idea de un futuro catastrófico fatalista que realmente no va a suceder por lo menos no como tú te lo imaginas y ¿para qué sufres? o sea ¿para qué sufres Santísima? si va a llegar llegará y sufrirás en su momento pero no ahorita no ahorita entonces eso te quita poder te resta resta visión para tener oportunidades si yo por ejemplo veo nefasta la situación económica ¿tú crees que voy a aceptar una oportunidad para poder invertir en un negocio? no seguramente me va a dar miedo si yo por ejemplo veo de manera nefasta mi futuro formando una pareja o una familia ¿tú crees que va a interesarte en conocer a una persona que en una no no es más le voy a huir ¿verdad? entonces ¿te das cuenta cómo cómo nuestro pensamiento fatalista nos quita oportunidades? sí así es y no es muchas veces la situación que estemos atravesando sino la manera como la interpretamos así que yo te propongo divide tu mente en tres escenarios en este momento así como si fuera un teatro un teatro divídela en tres partes a la izquierda quiero que pongas aquellas cosas de tu pasado que te deprimen o te causan resentimiento ¿no? por ejemplo cuando perdiste ese empleo o cuando tuviste ese fracaso económico o esa decepción amorosa esas situaciones tristes negativas ponlas del lado izquierdo del lado derecho pon todas aquellas cosas que te preocupan o te causan ansiedad ¿no? ya sabes el futuro económico incierto qué vas a hacer el día de mañana con tal cosa aquellas cosas que te dan miedo te preocupan tu salud ya sabes ponlo del lado del lado derecho ¿bien? y en el centro coloca tu presente un presente maravilloso llénalo de luz llénalo de energía llénalo de de vibra positiva llénalo rodealo de todas aquellas cosas que te dan felicidad tranquilidad paz armonía imagínatelo así como que un poco más grande más bonito más espacioso más brillante más atractivo más seductor más con mucho mayor bienestar o sea creo que nada más de decirlo hasta yo me siento bien ¿verdad? llénalo llénalo así y arriba arriba del escenario pon un gigantesco switch un switch que puedas mover ya sea que si tú estás en el pasado negativo gris y triste lo puedas mover al escenario del medio o si tú estás en el futuro incierto gris lóbrego y triste entonces lo puedas mover al presente imagínate ese enorme switch bien y entonces ese switch lo vas a poder mover a voluntad cada vez que tú te sientas tentado a pensar en el pasado bueno mueve ese switch hacia el presente cada vez que te empiecen a atormentar esos miedos o angustias sobre situaciones inciertas mueve el switch al presente y haz ese sonido o el que tú quieras pues pero haz un sonido que indique que ese switch ese interruptor se está moviendo y hazlo hazlo así y ves sintiendo cómo cambian tus emociones y ves sintiendo cómo cambia tu energía y ves sintiendo cómo cambia tu actitud ves sintiendo cómo cambian tus ganas de hacer cosas ves sintiendo cómo te estás transformando bien y bueno mientras más te sientas empoderado en el escenario del medio imagínate que los escenarios del costado empiezan a difuminarse poco a poco se empiezan a ir se empiezan a ir oye Manuel pero entonces ya no voy a recordar mi pasado sí sí una cosa es que lo recuerdes y otra cosa es que te atormente ¿verdad? son dos cosas diferentes oye ¿y qué? ¿y el futuro? ¿qué? ¿ya no voy a pensar en el futuro? sí claro que sí vas a pensar en tus metas tus sueños aquello que tú quieres lograr y hacer ser, hacer y tener claro que sí pero una cosa es que tú imagines tu futuro y otra cosa es que te causa ansiedad son dos cosas distintas entonces desde un presente maravilloso brillante lleno de energía y lleno de poder puedes vislumbrar un futuro maravilloso puedes ver el pasado como algo lleno de aprendizaje y puedes vivir un presente mucho más pleno y feliz inténtalo prácticalo y sobre todo date cuenta de los resultados ok buena ¿no? está buena esa me encantó muy bien vamos a ver otra herramienta otra herramienta ¿cómo vamos de tiempo? no, todavía nos da tiempo bien otra herramienta y esta herramienta yo le llamo reencuadra tu situación como decíamos hace un momento lo importante no son las cosas que te pasan quisiéramos evitar los conflictos quisiéramos evitar los problemas quisiéramos evitar las situaciones dolorosas nadie nadie en su sano juicio desearía que le fuera mal ¿verdad? o sea nadie nadie se casa para divorciarse obviamente nadie pone un negocio para que fracase obvio nadie invierte para perder su dinero no o sea finalmente las situaciones negativas de la vida de pronto aparecen bueno por circunstancias muchas veces que no están en nuestras manos cambiaron la situación del entorno o tomamos malas decisiones pero no porque sea nuestra culpa sino porque nuestro nivel nivel de conciencia pues no estaba como para poder prever esas situaciones ¿tú crees que si yo hubiera previsto que algo iba a pasar con la economía mundial yo hubiera invertido? no no lo hubiera hecho ¿verdad? ¿tú crees que si yo hubiera tenido una bola de cristal y hubiera me hubiera dado cuenta de que casándome con esta persona iba a tener muchos problemas no si no no lo hubiera casado pero uno nunca sabe o sea hay cosas que nos han sido veladas yo creo que es para poder vivir la experiencia y poder poder transformarnos y poder crecer y sanar muchas cosas creo yo que es por eso entonces hay mucha información que no sabemos ¿verdad? entonces lo único que podemos hacer es afrontar las situaciones con toda nuestra energía con todas nuestras ganas y con toda nuestra actitud entonces reencuadra las situaciones significa eso ¿no? es ¿cómo te sientes en este momento? fíjate o sea por ejemplo dices a ver ¿sabes qué? yo cuando cuando voy a ver un cliente me siento nervioso me siento lleno de estrés siento como que se me olvidan las cosas y como que creo que me va a decir que no ok bueno para empezar con esa actitud no creo que vendas mucho ¿no? bueno ok pero esa es la situación muy bien vamos a dividir tu mente así en dos escenarios en el lado izquierdo pone esa situación en la que tú te sientes mal ¿no? me siento nervioso siento que se me olvidan las cosas me siento inseguro me siento insegura siento como que no doy una no conecto se me traba la lengua ahí pone esa situación y ponla así toda gris lobrega así y así ponla pon 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 bien ahora quiero que por favor identifiques cómo te gustaría sentirte en esa situación en esa situación bueno como a mí me gustaría sentirme en esa situación por ejemplo cuando estoy frente a un cliente me encantaría sentirme empoderado me encantaría sentirme dueño de mí me encantaría sentirme seguro de mí mismo me encantaría mirar a la cara me encantaría que inmediatamente mis palabras conectaran y que mi mente rápidamente conectara con la mente del cliente y que pudiera identificar inmediatamente sus necesidades y conectar con él para lograr una venta exitosa y una relación comercial de largo plazo y yo sentirme tranquilo tranquilo todo eso sí sí yo así quiero sentirme ok perfecto coloca todo eso del lado derecho de tu mente imagínate una imagen llena de poder si quieres ponle un soundtrack así una música de fondo así bien empoderadora así imagínate tú allí o sea con vistiendo un traje súper elegante con un portafolio fino imagínate tú allí derrochando sensualidad con una mirada de águila imagínate ahí todo poderoso lleno de energía con una convicción en elocuencia total o sea imagínate los dos escenarios del lado izquierdo una imagen triste fea deprimente ¿no? o sea pusilánime horrible y del otro lado una imagen empoderadora capaz transformadora muy bien muy bien ahora quiero que por favor por favor te desplaces energéticamente desde esa situación en la cual tú te sientes mal te sientes apabullado nervioso nerviosa quiero que te desplaces energéticamente como si fuera tu alma la que fuera desplazándose gradualmente hacia la otra situación y mientras te vas desplazando gradualmente quiero que inmediatamente sientas dentro de ti toda la energía que va cambiando y transformándose esa transmutación energética de negativo a positivo siente como la energía se empieza a apoderar de cada célula de tu cuerpo como empieza a llenarte inmediatamente de energía positiva siente como la sangre fluye con mucha mayor determinación por tus venas como tu mente empieza a conectar diferente empieza a sentir como empieza a enderezarse tu columna vertebral como empiezan a ensancharse tus músculos como empiezan a agrandarse tus ojos como empiezan a brillar tus pupilas como empiezan a adquirir fuerza tus palabras date cuenta como empiezas a llenarte de poder y de energía bien y mientras te vas llenando de poder y energía sientes una necesidad que no puedes controlar de quedarte ahí se siente tan bien se siente tan maravilloso se siente tan increíble que no puedes imaginarte siquiera volver a esa situación nefasta negativa y deprimente muy bien llena esa imagen todavía más y ven haciendo cada vez más grande más grande más grande y mientras se va haciendo grande va desplazando la otra imagen que la va haciendo más chiquita más chiquita más chiquita más chiquita hasta que de repente se va y quédate con la imagen positiva llénate de ella que todo tu corazón todo tu pecho tu vientre tu cadera tus piernas tu rostro se llene de toda esa energía quédate ahí y piensa que así será a partir de ahora muy bien ok hasta se siente bonito ¿no? hasta se me hizo mi piel sí 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 es otra cosa es otro nivel es otro level vamos a ver la última ahora sí que la última y nos vamos de las mentiras del mexicano ya se enfrió pero bueno vamos a ver esta esa técnica la vamos a llamar técnica switch porque se me acaba de ocurrir esa técnica switch como su nombre lo indica va a ser cambiar el interruptor ¿verdad? mover el interruptor así que imagina las emociones que tú deseas cambiar por ejemplo no Manuel es que yo soy una persona insegura con temores soy una persona que siempre siempre estoy pensando en unos problemas me abruman por ejemplo siempre estoy pensando que mi pareja me va a engañar o que o que o que mi socio me va a ver la cara siempre estoy viendo las cosas negativas siempre estoy a la defensiva ok 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 muy bien ok eso es como tú te sientes ahora quiero que identifiques cuáles son las emociones opuestas a eso como tú te sientes por ejemplo si te sientes bloqueado quiero que ahora identifiques que ahora te sientes creativo creativa si sientes miedo ahora identifica y el otro polo opuesto ahora se va a llamar seguridad si por ejemplo sientes que estás atormentado por tus problemas ok bueno ahora el otro polo opuesto de los problemas va a ser soluciones que tú estás enfocado en las soluciones bien así que ve encontrando el antónimo clases clases de lenguaje el opuesto de esa emoción que tú sientes de acuerdo entonces muy bien ahora lo que vamos a hacer es crear un sistema que te permita saltar de un estado a otro de una manera inmediata es decir switchear bien entonces así como si fuera un chasquido o una palmada o cerrar los puños o dar un brinco como tú quieras pero inventa un mecanismo que switchee la energía si puedes usa un mantra o una palabra de poder bien por ejemplo cuando sientas que te están abrumando los problemas y que sientas que qué voy a hacer problema en la renta en la colegiatura no sé qué cuando te sientas así inmediatamente la parte consciente va a decir switchear soluciones si de pronto te sientas así no qué flojera o sea ir a ver al cliente no me va a decir que no ya lo veo se la pasa quejando todo el tiempo para qué voy si de todas maneras switchear poder seguridad venta switchear o sea en automático tu mente tiene que hacer ese switchear bien entonces cada vez que tú identifiques ese estado negativo en ti para eso tienes que ser muy consciente muy consciente la autoconciencia es fundamental tienes que ser muy consciente cuando tú seas consciente de eso que te está pasando inmediatamente aplica tu switch lo que tú hayas inventado como te digo puede ser un chasquido puede ser una palmada puede ser algo así un salto como tú quieras o una patada en el piso y di el mantra por ejemplo si estás pensando en problemas soluciones soluciones que flojera acción acción ya o sea tienes que provocar ese cambio inmediato en ti para que entonces tu cerebro aprenda a switchear llega un momento en que ya va a ser tan automático que ya ni siquiera lo vas a tener que hacer tu cerebro automáticamente va a switchear cuando empieces a sentir que hay problemas en automático tu cerebro dice soluciones así va a ser pum y cuando llegues a ese nivel mis respetos porque has adquirido ya la maestría para switchear tus estados emocionales de manera automática bien ok bueno pues que tal interesante no espero de verdad de verdad que estas estrategias que compartí contigo pues o no las practiques verdad las practiques para que veas realmente como funcionan en ti bien ahora son vamos técnicas generales pero que tú puedes personalizar puedes aplicar algunos cambios que mejor se adapten a ti y la mejor manera de saberlo es es explorándote explora que te funciona que te gusta a lo mejor de estas cuatro técnicas que acabo de compartir pues te gustan dos y las otras dos no pues no tiene por qué gustar todas yo de hecho no ocupo todas me las sé todas y algunas las aplico con algunas personas o con otras pero no a todos nos sirven las mismas entonces tienes que identificar cuáles te gustan cuáles te sirven y entonces úsalas a lo mejor te inventas una quinta que a mí ni se me había ocurrido ah bueno pues ya estás llegando a un nivel en el cual empiezas ya a ser el explorador de ti mismo y esa es y esa es la parte más importante bien entonces el propósito de estos lives amigos es despertar la curiosidad que te hagas otras preguntas que empieces a explorar otras cosas que te que te dé el hambre de abrir algunos libros o meterte a algunos cursos de empezar a indagar un poquito más qué onda conmigo no puedo ser más productivo puedo ser mucho más feliz puedo ser mucho más próspero puedo ser una persona mucho más eso es lo que tienes que pensar todo el tiempo y darte cuenta de que los seres humanos como diría mi gran tocayo Mario Alonso Puch no somos participios somos gerundios nos vamos formando y nos vamos haciendo a lo largo de nuestra vida así que amigos pues no me queda más que agradecerles muchísimo su presencia después de una larga ausencia estoy aquí nuevamente con ustedes y prometo prometo no abandonarlos tanto ha sido un gusto enorme compartir con ustedes y espero que nos veamos bien bien prontito la siguiente semana voy a tener un live con mi gran amigo y socio Javier Benítez vamos a hablar del lanzamiento de nuestra plataforma Sé Feliz Academy va a estar sensacional y tenemos algunas propuestas bien interesantes bien bonitas y bueno estoy seguro que te van a encantar así que la próxima semana voy a estar con Javier Benítez hablando de la felicidad no te lo puedes perder cuídate un montón que Dios te bendiga y nos vemos muy prontito éxito cuántico chao por vosotros нрав States un gran ение chagrere chagrere chagrere